¿Gustavo? ¿Qué hora, tío? ¿Te mola mi nuevo look? A ver, pero... Es que eres muy estrafalario, tío ¿Pero no te mola? A ver, no es que no me mole, pero como que... ¿Otra vez habéis regalado otra vez? Eres como muy estrafalario, tío ¿Quién ha regalado a Carlos González? Voy a la moda, se llama La Moda ¡Hostia, te veo un tatuaje en el pecho! ¿Lo ves? Pero eres una mujer, ¿no? ¡Ya lo ves! Espérate, espérate, que me quito la camisa y lo verás Me lo hice por Pablito ¿Te has tatuado a una virgen en el pecho? Sí O sea, ¿a la Virgen María en el pecho? Sí, en honor a Pablito Que siempre hablaba de la tía Loreta y de Guadalupe y todas estas cosas ¿Y en la espalda no te habías hecho algo? Sí, mira ¿Te gusta? ¿Pero qué es eso? Es como una aleta de tiburón que te sale del culo, ¿no? ¿Sabes para qué es eso, no? No entiendo esa aleta ¿Qué es lo que hace esa? No entiendo ¿Cuál es la función de esa aleta? Mírala, mírala ¡Joder! Yo me llamo Horacio Yo soy Gustavo con B Y este es mi amigo Horacio con H No me ven A ver, yo vengo a... No sé si eres tú el del otro día Pero ayer yo estaba leyendo la Biblia en un calle con Horacio Hostia, vale, sí ¿Es de la Biblia, eh? Sí, sí Sí, mira, yo es que soy cura A ver, bueno, soy una cura Y normalmente, pues, estoy leyendo la Biblia en todos los sitios que puedo, ¿sabes? ¿Tú cómo te llamas, amigo? Roberto Martínez Roberto Martínez, ¿a ti te gusta la magia? No, no, a apuñalarle, eh Como la que te he enseñado yo de la chaqueta ¿Te puedo hacer un truco de magia? Bueno, venga Mira, eh, mira ¿Se lo hago, Gustavo, o no? ¿Nada? No, no, no hay nada por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gustavo, qué es esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Lo ves? Veo algo, eh Veo algo ahí Veo algo Esto es para ti ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Qué te pensabas? ¿Que te íbamos a hacer algo malo? Pues no, somos personas buenas ¡Roberto! ¡Qué bonito! Aunque te robáramos el coche Y te dijéramos que corras ayer Eh, somos personas buenas ¿Puedes... ¿Puedes leernos la Biblia mientras? Vale, pero necesito ese día en que tocar, eh Anselmo en el día 34 Que creó el universo Dijo Padre El pan es agua Y el agua es pan ¡Jesucristo es el padre de todo el mundo! Eso, eso Ponle énfasis, Roberto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al séptimo día, Roberto? ¿Te lo digo? ¡Dímelo! ¡Dímelo, Roberto! Todos murieron Y entonces Apareció el padre de todos los seres del universo Dios Bájense Te lo cierro Vale, a ver, te doy el dinero Vale 500, ¿verdad? Creo que sí Cómprate un iPhone El mejor de todos El mejor de todos Échale huevos, Roberto ¡Vamos! Por cierto Gustavo Que sepas que me va a poner celoso A mí no me has comprado el cerdo Pero escúchame Un móvil vale 500 Y el cerdo, ¿cuánto costaba? 10.000 No seas celoso, coño Gustavo Dime Tengo el mejor móvil de la tienda Esta señorita me lo ha dado Perdonen, caballeros Dígame ¿Me podrían llevar a la zona de buzos? Es que ahí en el garaje Te dejan tirados en medio de la autopista Pues... Yo creo que no hay problema Eh, pues... Si quieren les pago los 80 Que me quedan encima Me parece bien Voy a llamar a Emilio A ver Bueno, entonces ¿Cómo quedamos? Nada Que Dios te acompañe en el camino Igualmente Muchísimas gracias De nada Yo estoy en la miseria Escúchame, Horacio Tenemos que limpiar un poquito nuestra alma Luego siempre dicen que somos malos Que, que... Ah, pero lo dices Hoy nos estamos portando bien con la gente ¿Cuánta pasta tienes tú? Vale, pero eso es privado Vale Yo tengo mil No tengo más Pero nada, nada Luego siempre la gente nos dice Es que sois malas personas Es que no sé qué Oye, estamos haciendo el bien De acuerdo ¿Yo lo entiendes? Lo entiendo Claro Piensa que esto Dios nos lo devolverá ¿Sí o no, Roberto? Lo has dicho tú, hijo mío Llama, llama a Emilio Voy, voy, voy Iba a llamarlo Por cierto, eh Padre Bueno, padre o reverendo O lo que usted sea ¿Le puedo dar una cosa? Claro, hijo mío Venga, venga Le acompaño Eh, usted fuma cigarros Bueno, en mis tiempos libres Estamos entre amistad y confianza, ¿no? Sí, sí Venga, ten uno Este cigarro Le va a hacer ver a San Pedro Y a la Virgen María Prendaselo Es un cigarro, seguro Sí, sí, es un cigarro Dale, dele caña, dele caña Le da un porro, eh Uf ¿Esto qué es? Se lo ha fumado Se lo ha fumado ¿Qué tal? ¿Esto qué es, Horacio? ¿Esto es un cigarro? Ve a San Pedro Horacio es amor De hacks Ay, ¿qué me ha pasado? Uf ¿Estamos hablando de hackers? Sí, sí, de hackers De avisos de hackers Anti-hackers Por cierto, Roberto ¿Roberto? Sí, dígame, dígame, hijo mío Te queremos hacer un regalo ¿Otro? ¿Cuántos regalos llevo hoy? Te hemos comprado una cosa Sí ¿Te gusta esta moto? ¿Esta moto? Sí Esta moto, esta moto ¿En serio? Sí Queremos que te la quedes Pero espera, ponte casco, eh Espérate, ponte el casco Ahí Es tuya, Roberto ¿En serio puedo quedármela? Sí Te lo decimos completamente en serio Por buena persona Date una vuelta, date una vuelta Aquí te esperamos Bueno Le he dado un porro Ahora se lleva una moto robada No sé de quién coño es esa moto, eh No sé de quién es ¿Qué? ¿Qué? Deme un abrazo Te quiero Ánimo, ánimo, Roberto Dime, dime Estoy en modo diablo Empuja ese coche pa'l barranco Empújalo En nombre de Jesús Te ordeno hacerlo Ayúdame a empujarlo Que Jesús empuje este coche Empuja, empuja Cuidado, cuidado, cuidado Mire, mire, mire ¿Qué? ¡Hombre! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Y el coche! ¡Aquí bajo, ahí bajo! Ahora el pobre hombre de ese coche ¿Qué? Que se le ha ido el embrague A Roberto Que no maneja bien Perdona, perdona Roberto, por favor Mira que te lo he dicho Ten cuidado con el embrague, Roberto Hostia, espérate Ahora llamamos a la crua o algo A ver, espera, espera Ven que te enseño a llevar el embrague, Roberto Vale, tira pa' atrás Tira pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Bien, bien Aparca ahí ¡No, no! ¡No, no, no! Espérate, espérate ¡Aparca ahí en ese hueco, en el hueco! Deja de bajar Deja de bajarme, espérate Suave, suave, Roberto Suave Ahora mételo ahí En el hueco Hostia, hostia Que lo tira ¡Roberto, Robert! Baja del coche, Roberto Baja del coche Perdona, perdona A ver, ¿qué coño está pasando? Chavo, no os he ido queriendo Ya lo sabes ¡Este, este, este! ¡Ha sido ese! ¡Roberto! ¡Roberto! Este ¿Qué coño te pasa? A ver, mira Sé que todo lo que hago es culpa mía Así que lo siento Acepto mi disculpa Lo siento Te pagaré si te faltas Lo siento mucho En nombre del padre Dirijo Vale, pues págame Acepto mis disculpas ¿Ha dicho acepto mis disculpas? Pero yo es que tengo que ir a un cajero Dáselos tú Yo tengo 28 encima Y no miento, ¿eh? Me puedes registrar 28 pavos yo encima Vamos, vamos, vamos ¿Conduces tú? Venga ¡Y mi dinero! ¡Vamos al banco, vamos al banco! ¡No te pagan! ¡No te pagan! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Corre! Esconde el coche, esconde el coche ¡Tira, tira, tira! ¡No pares aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Sí! Mira, gira a la derecha aquí Gira aquí detrás Ya parca aquí a la derecha Detrás de la montaña Que no nos vean Aquí, aquí, aquí Para aquí Aquí ya no te... Aquí, aquí, aquí Estamos a gustísimo A ver ¡Ay, por Dios! Mira, te voy a explicar Yo cuando tenía 16 años Yo me dedicaba a la delincuencia Para mantener a mi familia Luego de eso Encontré el camino de Dios Pero a pesar de eso Yo sigo... Me sigue gustando la delincuencia A pesar de que creo en Dios plenamente Y soy un sacerdote A ver Horacio, ¿qué forma es esa de caminar agachado? ¿Así? ¿No voy bien? No sé, yo soy de la manera más adecuada, eh Me estará viendo súper mal ¿Qué es eso? Eso es ser foto Mira, ¿qué eres tú? ¿Te lo enseño? Ensíguense ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué puta! ¡Y mi dinero! Uy, cómo ha llegado aquí a vernos este tío Nos ha metido en el coche Y nos ha forzado a irnos ¡Ojo de halcón! Madre mía Menos más que lo hemos visto Al pasar por la carretera esta Es decir, yo... Pues nada, yo creo que me voy a llevar O el coche o el dinero O te puedes llevar a Roberto También El coche me gusta, es rosa Sí, a mi novia le ha gustado el coche, eh ¿Tú crees que le ha gustado el coche este? Yo creo que sí No sé yo ¿El coche de quién es? ¿Es de Roberto? No ¿Y por qué lo está...? El coche es de Gustavo Y el coche, ya te digo yo Que de aquí no te lo llevas Antes muerto que te lleves este coche Si es tuyo, no lo quiero Si te llevas el coche Yo me llevo tu vida Vamos a esperar ¿Por qué lo está usando el otro? Si es tuyo Calmarse, calmarse Que a mí me da pereza buscar uno Porque somos amigos Y dejamos aquí... ¿Este qué hace? Tranquilos, tranquilos A ver, como te vuelvas a subir Te arranco la cabeza Vamos a tranquilizar A ver, mira A mí con que me lleveis al garaje central Que pueda sacarme mi coche Y puede irme a trabajar A ver, Roberto Tienes que aclarar este problema Eso, eso 500 euros Hemos hablado de buenas Y has cogido y me has tirado el coche No puede ser Roberto Tienes los 500 Escucha, Horacio Vení un segundo Te voy a dar el dinero Que me has pedido Horacio ¿Qué me vas a dar? Tengo Ahí tienes el dinero Para que puedas Bueno Ajustar cuentas con ello Vale ¡Hostias! No, no Quédate quieto Quédate quieto El del pelito El que te ha subido ¿Qué está pasando aquí? Eh, eh, eh Vale Calmarse, calmarse Escuchadme Lo solucionamos Os vais Con el coche este Del Lamborghini Y nos dejáis al tío este Del pelo blanco Yo lo veo bien Vale, vale Pero no tenemos problema De acuerdo No, no, sin problema El pelo blanco No, no, no Tú no te vas El del pelo El del pelo Te mato ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Baja, baja Baja Ya está Ellos que se vayan Llevas un tiro En la espalda, amigo Vale, vale Nos vamos, eh Iros, Iros, Iros Coger el coche Coger el coche este Y os vais Vale, vale Pero nos vamos obligados Por este señor Iros, Iros Ya está, Iros Lo siento, amigo Llevaros el coche A ver Ahora tú Qué cojones Perdón Hostia ¿Por qué? ¿Por qué te has montado Nuestro coche? ¿Quién eres tú? ¿Quién te llamas? No, yo, Javier Javier, tú ¿Te gusta nuestro coche? A ver, está guapo Rosita, pero No me lo quería llevar Te lo quería llevar, Javier Pídele perdón A nuestro amigo Roberto A Roberto, no A vosotros Que es vuestro coche A Roberto Perdóname a Roberto Te perdono el nombre Del padre Del hijo Del Espíritu Santo Ahora vete a tomar Por culo de aquí Pero si no tengo coche ¿Tú qué te quieres llevar A nuestro coche? Llévatelo Corre, súbete A ver, súbete Claro que puedes Tú súbete al coche Llévatelo ¿No quieres nuestro coche? Súbete, llévatelo Claro No, 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 no A mí me va a robar No me va Sí Súbete al coche Llévatelo A chuparla Madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me voy 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 Uy, la madre que me parió Vete de aquí, hostia Vete de aquí Vete de aquí En serio Vete corriendo Corre, corre Corre Que tú no llevas arma Que no llevas arma Que te sigan a ti Corre, vete, vete, vete Vámonos 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 No, 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 no Voy a ir el piso patera primero Porque había pensado Había pensado en dejar La pistola en el maletero Pero no tengo las llaves No puedo dejarla en el maletero la pistola Voy a dejarla en una casa antes Hostia, lo que sí que me pueden rolear ahora es Las manchas de sangre Porque el tío está aquí dentro Si rolean las manchas de sangre, pues Tengo que rolearlas Si me ponen un barradu Hay sangre en él, esto Tendré que rolearlo ¿Aquí eres el mecánico jefe? ¿Buenas? ¿Hola? Joder Vale, vale, vale ¿Buenas? ¿Alguien libre? Rápido, rápido Espera Ya va, ¿no? ¿Buenas? ¿Que te lo repare? Sí, me lo pintes de otro color Si puede ser rápido Muy bien Bueno, a ver, rápido El problema es que ¿Te puedo mandar transferencia o algo? Porque no llevo pasta encima, tío Sí, sí Es por el banco No te preocupes Vale, vale Tengo 1400 No tengo más en el banco, te pregunto Segundo que te lo tengo que reparar primero Vale, sí, sí ¿Te puedes dar un poco de prisa? Porque me está esperando un amigo Y me ha dicho que vaya muy rápido Que tiene un problema Mira, así, verdad Así, 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 así me gusta Me ha dicho que se puede pagar por banco, ¿no? Sí Vale, vale Lo digo porque solo tengo 1400 en el banco Encima no llevo nada ¡Cuidado! Tío, me pega el golpe a drede, tío Seguro En plan Nada más sacarlo Me pega el golpe para joderme, tío El coche Espero que no me esté siguiendo, ¿no? Vale A ver A ver el lío que tal Pero bueno Allá vamos Cómo he huido de locos, ¿eh? Es decir Mi huida ha sido una locura Me he puesto En el matorral escondido Con el barrasuelo Sobre todo el barrasuelo Ha sido para que no se viera El número de la cabeza Os lo confieso He puesto el barrasuelo Para que no se viera el número de la cabeza Y le he dicho a otro tío Que corriera Porque digo Así, si corre y lo pillan Lo ven corriendo Van a ir a por él Y así ha sido Han ido a por él Y aproveché el momento de Fufuf Hola Horacio Horacio Baja, por favor Hijo de puta ¿Qué pasa, señor agente? Aquí me ve de fiesta Baje del vehículo, por favor ¿Por qué? Baja, Horacio Que quieren hablar contigo Porque, eh No quiero bajar ahora mismo ¿Por qué tengo que bajar? Baja ¿Qué he hecho? Baja Horacio ¿Puedo aparcar? Baja Vale, ¿puedo aparcar o no? Ah, ya está aparcado Vale, vale Tranquilo, tranquilo Vamos ¿Qué pasa, señor agente? ¿Cómo, Horacio? Vamos Pues bien, bien Vengo de dar una vuelta Estaba allí Ya Oye Comprando comida y tal Nada, por preguntar ¿Qué es eso de estar levantado en modo diablo? ¿Cómo? ¿Está usted en modo diablo? No, no Ese Era nuestro amigo Pablito Que murió hace unos días A ver, Horacio ¿No está usted Con los puños calientes? Tú te has levantado Y has dicho Estoy en modo diablo Creo que te equivocas Pero no pasa nada Que yo también lo digo muchas veces Gustavo Creo que te equivocas Horacio No me gusta que me mientan Que no le estoy mintiendo Tan solo le estoy diciendo Que Yo le dejé aquí Aquí Por ahí En los buzos Para trabajar Y me fui a la ciudad A hacer mis cosas Mira, yo Yo lo que sé Que estaba aquí Somos Gustavo Una persona más Sí Y había un muerto aquí Al lado mía ¿A quién has matado, Gustavo? Y teníamos un chivatazo ¿Gustavo? Y justamente Sí, perdón Gustavo ¿Has matado a alguien, Gustavo? De que usted se ha Levantado en modo diablo Pero ¿y qué tiene que ver eso Con los muertos? Horacio Por lo visto aquí Ha habido como una especie de Asesinado ¿Pero lo has matado tú? No, no Que no Ni tú ni yo Ah, vale, vale No sé Porque me está diciendo Quiere esclarecer Porque éramos Los que estábamos Por la zona Porque tú me has dejado aquí Para que yo hiciera escalada Y tú te has ido a la ciudad Sí, sí Es lo que le he dicho Que te he dejado por ahí En los buzos y tal Y me he ido yo Hacia la ciudad Yo lo único que le he dicho Es que Es que te habías levantado En modo diablo Ya está Porque yo no he visto No veo ningún muerto ¿Dónde está el muerto? Hombre, pues que me lo tiene que llevar Bueno Algo habrá hecho para estar muerto Pues algo habrá hecho para estar muerto Tenemos que ir con tío Tom, eh Con papá Me ha llamado siete veces Lo que pasa es que me ha pillado todo esto Es usted Horacio, ¿verdad? Sí, sí Yo soy Horacio Coño, el Cresta Detenelo, chicos ¿Pero por qué? ¿Cómo? Os venís con nosotros ¿Qué pasa? Señor Gustavo Me lo prometió usted, joder Dígame Torrente a Gustavo Lo quiero en comisaría ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero poner una queja A la gente Alex 7337 Eso se lo tramita el superintendente No, no me ha leído los derechos Madre mía Horacio, me escucha Eso se lo tramita el super Vale, vale De acuerdo Creo que el superintendente Ha ido por un dildo A armario Un momento Tengo un fallo de mente, ¿vale? No voy a contestar durante un minuto Vale Pero lo del dildo Al que señor Por lo visto le gusta Llevaba uno ayer Y lo llevo hoy también Ah, sí Va a echar una pelea de sables Con el superintendente Ah, pelilasos Ahí gano yo, ¿ah? Este tío Yo te conozco ¿A quién? ¿Al de las rastas? ¿Al negro? ¿A mí? Sí ¿Al Musa? ¿Qué dice? ¿Musa? ¿Claro? ¿Musa? Sí, yo soy Musa ¿Tú quién eres? De Belén no, tío ¿Musa? ¿Soy Horacio? ¿Musa eres Senegal? ¿Horacios? Sí ¿Te pagué 10 pavos? No 200 pavos Para que le cantaras una canción a Gustavo Por su cumpleaños Menuda mentirosa te has hecha ¿No te acuerdas? Me pagaste 30 Es verdad Y tu amigo Gonzalo me pagó propena Me dio 500 Gustavo Te di yo 500 Hostia, Horacio ¿Qué haces aquí, tío? Pues no se pregunta de tus compañeros ¿Y tú qué haces aquí? Si cantabas canciones en la playa Con una guitarra Pues canté a mucha gente Llegaron muy lejos Y mira, me han fechado En los cuerpos policial Primer negros de seguridad, tío Sí, sí ¡Oh, no, 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 no! Cuidado, cuidado Coño, me ha doliado hasta a mí Para, 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 para Eso es pergundido, ¿eh? Serio Horacio ¡Hijos de p***a! ¡Capullos! ¡Os mato! ¡Capullos! ¡Que sois unos capullos! ¡Anormales! ¿Qué cojones? ¿Quién coño está apotando en mi p***a comisaría? Pero si yo no he hecho nada Y yo tampoco Pero... Os voy a matar ¡Os voy a matar! ¡Os voy a matar! ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué coño estáis mirando? ¡Iros a tomar por culo! Vale, me llevo a trabajar Venga, ahí te quedas ¡Súper! Mira, Gustavo, como obedecen todos Como ratas Nos llamamos ratas El sur... ¡Quédate aquí, torrente! Vale Y tú, bombarle Vete a tomar por culo ¿Cómo? Tú no, coño Eh... A ver, estaría bien Esclarecer un poco Qué es lo que ha pasado aquí Porque yo de verdad Hoy sí que tengo El culo totalmente perdido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Explícame por qué! Señor Conway Estábamos hablando con la policía Y ya está O sea, una... ¿Se lo pueden decir sus agentes? Que todo estaba siendo cordial Y amistoso Estaba tratando conmigo Señor ¿Y qué tal he sido? ¿Qué coño hacéis aquí? Pues pregúntele a sus agentes Pues mire, le explique Bueno, que se lo expliquen sus agentes Sí, sí, que se lo expliquen Porque yo no lo entiendo Estas dos personas estaban Dentro de una zona La cual había una persona Abatida Como quien dice Claro Entonces Estaba hablando yo con Gustavo Y Gustavo Me dice que Que Horacio Se ha levantado Dextualmente Modo diablo Y como que se ha calentado las manos Vamos a ver Vamos a ver Yo me encontraba Yo me encontraba en la ciudad Si primeramente me ha dicho Gustavo Que le has dejado tú ahí Sí Yo le he dejado Yo le he dejado Donde los buzos Porque quería trabajar Y pasear Y yo me he ido a la ciudad Yo no me he calentado Hemos ido a bucear un rato En el aparcamiento Ha habido una pequeña pelea En la que Horacio Se ha visto un poco involucrado Se le ha calentado un poco La boca Y tal vez el puño Luego Me ha dejado a mí en la playa Con Roberto Para dar una vuelta Y él se ha ido a la ciudad Eso es lo que ha pasado Con una persona muerta al lado Pues a lo mejor A lo mejor A lo mejor Agente O Gustavo O la persona que estaba Al lado de Gustavo Han matado a esa persona Que estaba en el suelo Yo estoy diciendo Que yo no he podido ser Porque yo no estaba ahí Piense un poco A ver Silencio Silencio Superintendente ¿Qué piensa usted de esto? Torrente La superintendente Decíamos que Dios es amor Entonces Tranquilice un poco Seguro que se puede solucionar Más tranquilo No vaya a ser que le de un parraque De esos suyos Y al final Acabemos mal todos Torrente Yo creo que Torrente Perdón, coño Igual si tuviese más Ya para ordenar Bueno Horacio Con decirte que el que tocaba la guitarra En la playa Ahora es policía Sí, sí Me lo he encontrado aquí Se lo he dicho Ahora sí que flipao Lo siento Así nos luce el pelo Con todos mis respetos A ustedes Pero que el de la playa Que estaba tocando la guitarra Pero ahí está Señor Gustavo Ahí está Musa ¿Usted es racista o algo? Yo no soy racista Pero vamos a ver Pues qué bien se le da la guitarra Para ser policía de golpe No nos vayamos No nos vayamos Y luego estamos aquí nosotros Haciendo trabajos de mierda Por cuatro duros Explícaselo Explícaselo No sé Qué delitos Horacio y Torrente conmigo 10-4 A ver, pase delante Que detrás me da miedo No puedo seguir haciendo numeritos ¿No entendéis? No puedo seguir protegiéndose el culo Cada vez que queréis hacer el capullo ¿Lo entendéis? Que no puedo Que no soy vuestro papá No soy vuestro puto abuelo No soy papi No soy el tío Tom No soy nadie ¿Vale? No os puedo proteger Cada vez que hagáis el ganso Va a haber Momento En el cual Vais a tener que madurar Vais a tener que coger Vuestros cojoncitos Dejar De chuparos las pollas Y empezar a madurar un poquito Y dejar de hacer el capullo Vamos a ver Esta pregunta la hago sin mala intención Pero Es que hay algo que me ha llamado la atención Y cómo puede ser Que tenga usted a un agente Que hace tres días estaba tocando la guitarra En la playa por dinero ¿De quién coño me estás hablando? Bueno pues de un De Musa Tiene nombre Musa O sea Hace nada Me cantó una canción Por 500 dólares Que además le di 500 dólares Y es lo mejor que le había pasado en la vida E iba vestido con harapos ¿Cómo puede ser que ahora sea agente? De lo pregunto de buena intención Porque es que no lo entiendo Eso me pregunto yo Como sabrás Gustavo Yo no puedo encargarme de todas las oposiciones Lo entiendo Entonces delego mucho Y cuando delego Como por ejemplo A la gente que tengo Que se llama Justin Bieber Porque es un puto believer de mierda Suceden cosas raras Como por ejemplo Que me fichen a un puto tonto Que viene con una puta hormiganera al trabajo Sí No es coña He tenido a una gente Viniendo con puta hormiganera Aquí A comisaría Y con un tractor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices Horacio? Dile Dile por qué le has preguntado eso Lo que me has dicho es las escaleras subiendo No era solo por reinformación Horacio no tiene huevos a preguntárselo Puedes preguntárselo tú también Si quieres se lo pregunto Pero puedes tú también Horacio Coño Que alguien cacaré Venga Bueno pues que me parece Una vergüenza Que ese señor sea policía Y nosotros llevamos aquí 15 días Chupando reuniones de mierda De mierda Reuniones de mierda Y seguimos siendo unos mindundis Sin dinero Sin nada Y ese señor El retraso que gastáis Respire y relájese El retraso es inefable Por favor No falta el respeto No falta respeto Inefable Esa palabra La usó creo que Moisés Por última vez Negativo Caín Eso no está ni en la RAE Que no está en la RAE Inefable ¿Quién utilizó eso? ¿Jesucristo cuando ligaba? Jesucristo no ligaba Por favor No diga eso No blasfeme Inefable Que usted va a misa Me dijo ayer Eso es latín Latín Del latín sí Inefabulum 10,4 Pues para su culo me Digo perdón Deje de ser tan inefable Horacio 10,5 Inefablemente Por el mismo dinero Se la hico yo primero Bien Veamos Entiendo perfectamente Que estéis indignadas Nenas Gustavo Ayer que te di Me diste Dinero ¿Cuánto? 25.000 Muy bien Gustavo Dime oración No Dime tú Ya te lo he dicho Que me había pagado Conway Ahora mismo Lo que pasa que me llamó Mi madre para cenar Y tuve que irme Sí De hecho Ayer no pude ir a la cena La invito a usted también Claro A mí no me invitó nadie A esa cena Normalmente la dejo Como la radio A mí nadie me ha pagado Tienes el tobillo Pa' cuenca Págamela tú Que tienes 25.000 Págame tú la venda Gustavo Qué despacho más inefable Aquí huele a viejo Tienes tu pasta 25.000 Correcto En mano Correcto Gustavo que te jodan Hasta ahora habéis hecho el capullo Y sí En demasía Habéis alcanzado unos niveles Que pocos humanos han visto hasta la fecha El retraso es proveniente El retraso es severo Pero vamos a curar ese retraso A base de hostias ¿No puede ser a base de amor? Vamos a ver Lo que quiero es muy sencillo Voy a votar un operativo Sí Conozco un cabecillo De una banda Uy va con robot Este tío Tiene contactos Contactos Que él califica como internacionales De los chungos que son Vosotros Os vais a infiltrar Y vais a sacar Toda la puta información posible Cuidado De ellos no No de la banda La banda va a cooperar Con la puta policía Vosotros Vais a tener Que adquirir información Ir a los tratos De droga De armas Vais a tener que traficar Vais a tener que Ser putos camaleones Vais a tener Que infiltraros Y lo vais a tener que hacer bien Porque si no lo hacéis bien La pila alcalina Que tiene la puta linterna Os la voy a meter por el gafnate Y vais a cagar Un año empobrecido Hasta que os pudráis Ha quedado claro Haremos un trabajo Excelente Muy bien Inefable Os infiltraréis Dentro de esa banda Y ellos sabrán Que sois Unos topos A cambio Voy a poner Voy a poder renovar Su puto barrio Voy a hacerles unos favores Voy a Hacer unas llamaditas Para que los niños No pasen hambre Limpiamos La ciudad de mierda Y los niños Pueden ir al colegio Quiero Que obtengáis Información Desde dentro Quiero que os hagáis pasar Por Unos Gorrillas de mierda Por bandoleros Por capullos A partir de ahora El modus operandi Va a cambiar Drásticamente No os quiero volver a ver En la puta comisaría Aquí no la pisáis Para nada Cuando me llaméis Vamos a acordar Un punto De quedada Ese punto de quedada Siempre va a cambiar Siempre Perfecto Quiero que siempre Llevéis una puta Tarjeta SIM encima Una vez tengáis La tarjeta SIM Me enviáis un mensaje Quiero ver el puto número ¿Ok? De acuerdo De acuerdo Bien Ese es el primer paso El segundo paso El look Y por favor Centurión Cámbiate ya De una puta vez La puta cresta Güey, oye Que me llevan a cortar A cortar la cresta No Te envío a la puta federal ¿A la federal? ¿Por qué? Para la puta federal Capullo Caparta Gustavo, ayuda Que me llevan a la federal Cámbiate el pelo Maritrini Cámbiale el puto corte Correcto Esta Ahí, George Michael Así me gusta Ahora sí Ahora sí Que eres un bujarra de primera George Michael Así me gusta Vaya bigote de zorra Que lleva ¿Y por qué no me ha visto El tatuaje de la espalda? A ver, enséñalo El del pecho ¿Puedo enseñárselo? Superintendente ¿Qué? ¿Le puedo enseñar mi tatuaje? No Paga que nos vamos Maritrini está muy ocupada Pero mírenlo De verdad Le va a gustar El de la espalda Sobre todo Vamos a ver Maritrini tiene que follarse Al vecino dentro de 3 horas Así que corre Joder Luego se lo enseñó Es que tengo las esposas Que no me las puedo Que tengo las esposas ¿Dónde coño está mi coche? Mira este ¿Quién se cree que es? Cuidadito por favor No me saquen del probador Farrell Williams Vamos con mucho cuidado Una pregunta ¿Es tuyo el coche de ahí fuera? El mío está bien aparcado En el parking Muy bien Supernena ¿Y tú? Nika, nika Yo también en el parking Se acaban de llevar un coche Ahí fuera Se lo acaban de llevar La grúa Ahí por la raza Vaya tela Era negro Se ha sido un coche negro Creo Me cago en la hostia No gano yo para la grúa ¿Qué pasa? El coche de ahí fuera Es tuyo Es mío, es mío Creo Es tuyo, ¿no? Cámbiate la puta ropa Cómprate ropa buena Mire, mire, mire Mira el tatu Vale Ahora sí Perfecto voy Así Voy Perfecto Pero tío Joder No me lo creen No me lo creen No me lo creen Pareces un bujarre de los años 70 A la última moda voy A la última moda Si me permite opinar Basta un poquito No, no te permite opinar Esta es muy céntrica Bueno, escucho un poco con laja ¿Qué pasa? Voy perfecto No, pero es que Es que es verdad Es que es de poja de mierda Llevas como la voz de robot ¿O soy yo solo el que lo escucha así? No, no, no La lleva Vale, vale A ver aquí Uy, esta es cara, eh Es mi tienda Una polsombis Uy, claro Como usted Una polsombis Soltado los billetes frescos, eh No me jodáis Tengo un estilo que no me lo merezco Al final Así, así Así ¡Este, ese, ese! El toque Es el toque Es el toque, superintendente Vale, es el toque Gracias Gustavo ¿Qué putas gafas estás puesto? Pues las que estén de moda Y un pendiente ¿Qué te crees que vamos al cine? A ver, es una puta peli en 3D ¿Qué te crees que vamos a ver a matar o qué? Superintendente Yo creo que ello La ropa de Horacio no puede ser así Oye, ellos escuchan bien Una pregunta, eh ¿Ellos escuchan bien o soy yo el que soy? ¿Qué te crees que vamos a ver a matar o qué? Ponte un pendiente, Gustavo Ponte un pendiente Es el toque Es el toque Por cierto, antes de que arranque Me debe usted 3.000 dólares Pero si somos amigos ¿3.000 dólares de qué? Pues entre cambios de look, peluquería, bigote y vestuario Me he gastado 3.000 dólares ya ¿Cómo coño te gastas 3.000 pavos Cambiándote el puto pelo Y la puta ropa ¿Cómo? Pues porque me han hecho comprar muchas veces la ropa Y yo no la robo ¿Cómo? No sé cómo Si no hace falta comprarla Pagando la ropa La ropa la pago Porque a mí me gusta gastar el dinero y comprar Y ir a la última Y me he comprado muchos outfits Y no me habéis dejado Si el dinero no es suyo no lo gaste ¿Cómo lo va a pedir? Si es suyo haga lo que le saca la polla El dinero es mío Pero no me he cambiado la ropa Pero me he cambiado la ropa por obligación Así que págueme la ropa Pero qué obligación Horacio Bueno, pues luego me lo pagas tú Vale, Gustavo Luego me das tú 3.000 Se está yendo el coche de veras Hostia, ¿quién es este? ¿Qué coño ha pasado? Vamos Una pelea, señor No, 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 no Aquí no se mueve ni Dios Se va a ni el putas Eh, vosotros Aquí no se mueve ni Dios Eh, vosotros Hay uno en el suelo, eh ¿Qué coño ha pasado? Vaya, Gustavo Parecemos No quiero faltar el respeto Pero ahora mismo somos los mierdas del superintendente No ¿Nos vamos o qué? Para demostrar quién manda Vámonos Si es que nos ha hecho vestir igual Parezco el del puto exorcista No, no, no Digo, fuera de Vámonos caminando Sí, sí, como si nada Vaya, dos modelazos, eh Al final te has puesto corbata O vas con pajarita Me ha obligado a poner la puta corbata Me ha obligado Ya que estamos andando Podríamos ir al cajero Y guardo la pasta ¡Aparta! El subnormalismo se lleva bien Está enfadada, eh ¿Qué me ha dicho? No sé, pero está muy cabreada Pero si solo le he dicho aparta Si es mi forma de expresarme Yo es que no sé La gente de tal manera Se enfada mucho, eh Díganos Buenas ¿Dónde coño vais? Estábamos dando una vuelta Mientras usted hacía su trabajo Y va a guardar el dinero Bien Habéis entendido Lo que os he dicho antes Perfectamente Se pondrá en contacto Con nosotros Nos dirá el lugar Y los objetivos Y lo que tenemos que hacer Exacto Muy bien Estaremos a la espera Enhorabuena, cracks Gracias Ya te dije yo una vez Que a ti Tu perdición Sabes cuál va a ser La moda Porque siempre voy a la última A ver Ahora estás mejor, eh ¿Sigues? A ver Yo parece que voy a vender Una puta biblia Una anticlopedia ¿Hola? ¿Ahora? ¿Este es tu piso? Sí, es un pisito ¿Pero lo pagas? Bueno, por ahora sí ¿Qué te parece? ¡No! No vean, no Sí, sí No está mal, eh Sofás blancos Kleenex Las puertas se abren solas Está guapísimo, la verdad ¿Qué cojones? ¿Has escupido en mi...? ¿Has escupido aquí? Me ha venido como una especie de flema ¿Lo limpias? Ya se te ha metido alguien en casa ¿Estáis vosotros en mi casa? Me cago en la puta ¿Cómo que esta es nuestra casa, cerdo? Pero... Da la cara ¡Eh! Me ha pegado, eh Me ha pegado, eh Que le disparo, eh ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Gustavo! ¡Quita, vete, vete! ¡Cuidado, cuidado! ¡Gustavo, vete! ¡Se pega a mí! ¡Se pega a mí! ¡Se pega a mí! ¡Vete, vete! ¡Eh, eh! ¡Cuidado, cuidado! El piso patera, eh ¡Me cago en la puta! ¡Pinchale, pinchale! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa, coño! ¡Ah! ¡Uno! ¡Ah! ¡Lo has dado, lo has dado! ¡Lo has dado! ¡Ah! ¡Pincha, pincha! ¡Un medico! ¡Un medico! ¡Ah! ¡Pero no te acerques! Ya se ha ido, ya se ha ido ¡Lo has pinchado, eh! Creo que sí, creo que le he pinchado ahí, le he pinchado ¡Que sí, que había sangre en el suelo y todo! Creo que le he pinchado ¡Aquí tienes otro! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡A mí no, eh, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡A mí no! ¡Porque yo no estoy haciendo nada! ¡Yo no sé qué ustedes hacen en mi casa! ¡Pincha, pincha! ¡Que soy el mismo! ¡Que me estoy poniendo una venda! ¡Me cago en Dios! ¡Sí, sí! ¡Como te encuentres donde te hace pincho! ¡Te lo aviso, te lo aviso! ¡No, no, 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 no! ¡Pues sal de aquí! ¡Sal de mi casa! ¡Pero que estás tú en mi casa! ¡Pero que esta es mi casa que la pago yo! ¡Que esta es mi casa que pago 700 euros de alquiler! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡El pincho! ¡O te vas o el pincho! ¡Dale con el pincho! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Está por aquí! ¡A ver, aquí podemos vivir todos pacíficamente! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Pero cómo que no! ¡Aquí pagamos un alquiler! ¡Yo pago mi alquiler también! ¡Pero que no puede ser todos en la misma casa, no! ¡Vas a venir tú a echarme de mi casa! ¡Yo no rento aquí, yo pago, eh! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Le he dao, le he dao! ¡Pero bueno! ¡Le he dao, le he dao! ¡Ah! ¡Le he dao, le he dao! ¡No! ¡Está empuñelao! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡Le has apuñelao, cabrón! ¡Yo! ¡Llévame al hospital, un médico! ¿Está por Discord? ¡Llévame al hospital, un médico! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me puedo llevar a usted! ¡Me puedo llevar rápido al hospital! ¡Está bien, monta, monta, montate, montate! Creo que no hay médicos, eh Creo que no hay médicos, eh Yo tengo un desfibrilador, eh Si os hace falta ¿Puedes, puedes despertar a mi amigo? Si es que tiene un pinchazo ¡Pero no lo veo, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! No hay médicos, no hay médicos Espérate, espérate ¿Tienes un desfibrilador? ¡Prueba, prueba, a ver! Tengo, tengo, pero bueno, voy a probar ¿Pero qué le ha pasado a este hombre? Tiene que tirarlo, suéltalo, suéltalo ¿Pero qué te ha apuñalado? ¡El tío es el invisible! ¡Te ha apuñalado! ¡Me ha apuñalado un invisible, tío! Pero bueno, yo le he apuñalado también Yo le he apuñalado y lo he dejado ahí, en el suelo ¡Hala! ¡Hala mierda! Hay un tío aquí viendo nuestro streaming Que lo estoy escuchando dentro del juego Mi streaming, ¿sabes? O el tuyo, tío Se me ha caído Pues... Entra, entra y aparecerás aquí tumbado, ¿no? A ver, voy a probar... ¿Tú estás dentro? Sí, sí, está todo el mundo aquí Está todo el mundo aquí Vale, voy a probar entrar Tengo el de rosa Eh, eh... Ahora, ahora vuelve a la ciudad Sí, sí, que antes de irme quiero que me resucite ¿Tiene el desfibrilador? Mío, de fusta Es que están diciendo que están de huelga Están de huelga los médicos Hostia, qué cabrones, tío ¿Por qué no cobran algo así? Me están diciendo aquí estos Y me pilla a mí toda la huelga Estoy una mierda Sí, sí, he perdido nada No pasa nada He perdido un cargador y comida Que eso es baratísimo Así que... El próximo día siguiente doy la pistola Como si no hubiera pasado nada ¡Hala, me desconecto! Ok Venga, mamá vergas Venga, chuparla Venga, trozo mierda ¡Sapo! 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 ¡Sapo!